Evo Morales definitivamente, por esta sentencia, está totalmente inhabilitado. Compañeros, estamos unidos. Yo te aseguro, si mañana fuera a las elecciones, ganamos en Santa Cruz con Evo Adán. Te aseguro, no es por hablador. Evo Morales realmente está alucinando. Acá claramente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no puede volver a ser candidato. Entonces, en ese sentido, ya se tiene que resignar de una vez. Entonces, Evo Morales ya debería, en este caso, autoexiliarse en el Chapare, ya no salir del Chapare y dedicarse simplemente a ser presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Juan Evo Morales, Aima, no puede volver a ser candidato. Y eso está claro. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Se ratificó lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, eso no debiera tener mayor discusión. Se ha manifestado que no es un derecho humano el tema de la selección. Por lo tanto, eso tiene que socializar hacia el ala de vista, hacia ese sentido. Evo Morales es un violador de la Constitución Política del Estado. Es un violador de un referéndum que él perdió. Acá los bolivianos no vamos a permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato en 2025 por si tiene que respetar el fallo del Tribunal Constitucional. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Don Evo Morales está totalmente inhabilitado por una sentencia constitucional del 28 de diciembre de 2023. Esta sentencia lo inhabilita de por vida a una candidatura presidencial. Es lo que afirmó el diputado José Carlos Gutiérrez ante las declaraciones de Morales. A ver, Don Evo Morales está totalmente inhabilitado por una sentencia constitucional del 28 de diciembre de 2023, que es la sentencia que tengo en mis manos, la 10-10. Esta sentencia lo inhabilita de por vida a una candidatura presidencial. Y Evo Morales lo único que está haciendo en realidad es generar conflicto, un conflicto interno que por supuesto arrastra a todo el país. Y el movimiento socialismo también está incluido de un conflicto interno entre alas que ha dividido la Asamblea Legislativa y que también está dividiendo al propio gobierno. Evo Morales es un violador de la constitución política del Estado, es un violador de un referéndum que él perdió. Y por supuesto, Don Evo Morales está insistiendo internamente dentro de su partido para que un Congreso lo reconozca y él pueda salirse con la suya. Don Evo Morales definitivamente por esta sentencia está totalmente inhabilitado. Como están inhabilitados otros candidatos que quieran ejercer un cargo, el mismo cargo por tercera vez, que están inhabilitados por una sentencia. Y vuelvo a repetir, para que nunca se olviden, la sentencia 10-10-2023-54 de Sucre del 28 de diciembre de 2021. Ahora escuchemos las declaraciones de Evo Morales que ya está en búsqueda de un vicepresidente que ayude en temas económicos y jurídicos. Morales señaló nuevamente que, si las elecciones fueran mañana, ganaría en la capital cruceña con mucho apoyo. Pero al parecer también está dudando de si logrará habilitar su candidatura. El gran problema que tenemos en este momento es justicia y economía. Compañeros, estamos unidos. Yo te aseguro, si mañana fueran las elecciones, ganamos en Santa Cruz con Evo Adelante. Te aseguro, no es por hablador. Ayer estaba hasta la una y media de la mañana en reunión, con distintos sectores. Anoche hasta media noche. Esta mañana desde las seis de la mañana. Ayer hasta las siete de la mañana. Ahora, ¿cuál nuestra fortaleza? El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, le dice a Evo Morales, patrón del Chapare, y le pide que deje de alucinar porque no será candidato presidencial. La generación pitita saldrá a las calles para evitar su candidatura. Evo Morales realmente está alucinando. Acá claramente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no puede volver a ser candidato. Entonces, en ese sentido, ya se tiene que resignar de una vez. Evo Morales ya debería, en este caso, autoexiliarse en el Chapare, ya no salir del Chapare y dedicarse simplemente a ser presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Acá los bolivianos no vamos a permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato el 2025 porque tiene que respetar el fallo del Tribunal Constitucional, el 21F y la Constitución Política del Estado. Y la generación pitita, los del 21F, vamos a volver a salir a las calles para que se respete ese fallo y para que Evo Morales no vuelva a ser candidato de nuestro país. Entonces, que deje de alucinar el patrón del Chapare y que de una vez por todas se autoexilie en el Chapare porque no va a volver a ser presidente de Bolivia. La sentencia del Tribunal Constitucional que se tiene que respetar. Existe el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y el 21F. Entonces, es un caso cerrado, Evo Morales está inhabilitado. Ahora, si hacen marchas, pues serán marchas de unos cuantos cocaleros que no va a tener ningún efecto. Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, indicó que las peleas de cocina van a seguir. Pero Evo Morales no puede volver a ser candidato y lo que se debe resolver son temas que importen a la población. Las peleas de cocina van a seguir entre el que quiere ser y entre el que dice que no quiere ser. Ese es un problema interno que debe resolver el movimiento del socialismo. Entendemos que la norma es clara. Juan Evo Morales Ayma no puede volver a ser candidato. Y eso está claro. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Se ratificó lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, eso no debiera tener mayor discusión en la ciudadanía. Lo que nosotros debemos centrarnos hoy es en resolver los temas económicos, en acabar con la persecución política, en vivir con los productos de la canasta familiar en un precio estable. Se subió otra vez el tomate, ¿no? Ahora por el frío. Entonces, eso es lo que debe preocuparnos. Y los chismes de cocina son eso, ¿no? El ministro Montaño le dice a Evo que la reelección no es un derecho humano. Ha manifestado que no es un derecho humano el tema de la reelección. Por lo tanto, eso tienen que socializar hacia el ala de vista, hacia ese sector. No hay temor a estas amenazas, pero no tendrá fuerza. Siempre hay, pues, este tema del temor. Porque al final, 16 días cuando han bloqueado, han habido cuatro muertos. Más de mil millones de pérdidas. Y todos nuestros hermanos transportistas han sido perjudicados. Eso lo sabe toda la sociedad. Entonces, este, seguramente están calculando, están realizando acciones. Pero bueno, la sociedad en conjunto sabe quién es el que está, obviamente, perturbando la paz, el reencuentro entre todos los bolivianos. Para terminar, el senador William Torres arremete contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y le dice que es un sinvergüenza malagradecido, además de incompetente y que no tiene la talla, ni moral para cuestionar a Evo Morales. Evo Morales tiene para cuestionar a un líder que, además, dicho sea de paso, a él le permitió ser diputado. Entonces, no solamente que es un hombre que desconoce aquello, sino es un sinvergüenza, un malagradecido, y entonces irrita escucharle hablar a un malagradecido como él, cuestionando a un hombre como Evo Morales, que fue el constructor de este proceso de cambio y que le ha permitido a él, ahora, en este minuto, estar de ministro de Obras Públicas. ¿Malagradecido es usted? Sin duda, es un verdadero malagradecido. Pero además de malagradecido, es un hombre que es incompetente. Ese ministerio de Obras Públicas, que es el más grande y el más importante del gabinete, es el peor ministerio, que no ha resuelto ningún problema. Por eso es que los permanentes bloqueos, los permanentes paros y las amenazas del sector transporte, y más allá de cómo se encuentran nuestros aeropuertos. Entonces, primero él debe preocuparse de hacer gestión y no estar en críticas, que además no tiene talla para hacerlo. El jefazo está frito pero va a pelear su candidatura con todas las armas que tiene porque ama el poder. Cabildeo es el medio oficial de su gran final. Por eso tenemos a más de 100.000 personas suscritas. ¿Y tú, ya te suscribiste? ¡Gracias!